Música Todos me conocen por Martín Tocoy Vengo de Pulichi donde nací yo Así son las cosas lo que me toco Yo nunca me trajo, sabes, soy de acción Mido mis palabras siempre para hablar Todo lo que sueño no puede lograr Aunque soy muy morrón tengo seriedad Diré que es sencillo, me distingo más Míjole es contigo para rompear Mi compa chiquete no se queda atrás Conmigo en los lazos que existen ya Conmigo en vayan perdonina a tomar Este fue un regalo, el que ya nombré Familia y hermanos, los que dan poder No se ocupa mucho para progresar Quien se la poquita y la puede lograr No se vayan a enfrentar Ni tampoco piensen más Con esfuerzo lo gané La venta te va muy bien Ya lleva como barquitos Puro grupo de esta copa Tengo una receta que cura el dolor Y si necesitan no ocupando son Aquí soluciono la cosecada Dolor de cabeza, dolce, cricolio Allá por barrancos me ven tranquita Con verdad bonito, qué bonito está Robo la mirada siempre al pasar Quemando ya frita por el culema Recuerden locales lo que nos pasó Compra victoria, nunca cerrajo Le digo de frente con todo el bronco Pero el papelito de mucho ayudo Me ven de seguido, comiendo un chuchón Saludos del primo, que vive el rock roll Y si se me ha tocado ponerme a tomar Me volví a lavar ojalá Y no más La pistola me soñó Me dice el maquitos Herramienta Dios me dio Grabándome va mejor Y si se me ha tocado ponerme a tomar